Saludos, mi nombre es Williams Callaguarda, quiero agradecer a Jotacho Importaciones y en especial a Joe Bernal por toda la capacitación y asesoramiento brindado hacia mi persona. Quedo muy agradecido con él por el trato, el apoyo y la calidad con la que se me dio toda la información a la hora de emprender este nuevo negocio. Quedo muy agradecido con él, gracias Jotacho Importaciones.